Javier Treviño, director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que durante la reactivación gradual del campo laboral se tienen que ampliar las pruebas de detección del COVID-19 para contener nuevos brotes y proteger las fuentes de empleo a fin de evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia económica. El empresario se pronunció por regresar a la actividad económica por sectores y regiones y considerar América del Norte y sus cadenas de valor para minimizar el costo de la reactivación gradual. En el caso del T-MEC, dijo, el tema es de sincronización, es importante el diálogo en las cadenas de valor que se complementan, se abre Texas, se abre California y hay que ver cómo se van a abrir los sectores de México que están vinculados, como la industria automotriz de Michigan.